Ahora es Barbra Streisand Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Agustín Díaz Y hoy vamos a hablar sobre un DJ O sea, una video reacción de un DJ que me pidieron Estos son los comentarios que me pidieron Que reacciones de DJ Si te gustaría que reaccione a otro DJ Dejamelo acá en la cajita de comentarios Y bueno, vamos a ver si se puede reaccionar Cuestión, bueno Tenemos al DJ que vamos a reaccionar Se llama DJ Andrés Pingüil O Pingüil No sé, Pingüil, Pingüil Algo así, que se ve que es muy Muy conocido, la verdad que es muy conocido Por lo que estuve leyendo Es de Ecuador Pero radica en Estados Unidos O no sé qué onda, algo así raro ahí Porque en su cuenta de SoundCloud Aparece como en Estados Unidos Pero bueno, la verdad que no sé En la cajita de comentarios me pueden pedir O sea, me pueden decir Qué edad tiene este chico Porque la verdad que no No he encontrado mucha información de él Así que bueno, vamos a reaccionar a un video de él Bueno, vamos a entrar Y bueno, cómo mezclar acapellas con base Efecto, la verdad que está bueno Lo que me dijeron también es que su profesor Entre comillas fue Justin Villarreal, que tengo un video reaccionando a él Así que si no lo viste, andá ese video también Pero nada, la verdad que está, se ve muy copado A ver qué onda, vamos a ver qué onda Lo que sí voy a hacer es buscar el video más visto Así que bueno, reaccionamos a un video copado, ¿no? Un video que ya sabemos que va a estar bueno Ok, vamos a entrar acá Vamos a poner Más populares, acá está ¿Por cuál nos vamos? Set Merengue vs Rock Nacional Año Nuevo, 2020 Reggaeton, está bueno Uy, tiene la Roland, me muero Bueno, ok, vamos al set de mix de año nuevo del 2020 Creo que vamos a empezar con ese Vamos a arrancar Uy, hermano Ok, primeras impresiones de este controlador Tenemos un Pioneer DDJ-SX La versión white, la versión blanca O la versión dorada No sé, yo la veo blanca Ustedes me dirán si la ven dorada Pero no, yo creo que es blanca Ok, bueno Arrancando con eso La verdad que tenemos un controlador O sea, esto es el Pioneer SX El DDJ-SX Pero con asteroides Con asteroides Asteroides también Va todo mezclado acá Vamos a meterla ahí Vamos a ver qué onda Así que... Arrancamos Sube tu mano 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 Como dice Arriba la mano Abriste con la mano Arriba la mano Arriba, arriba Mira, mira, arriba La mano Abriste con la mano Primeras impresiones Algo similar que hacía Justin Villarreal Es jugar con una base Y meterle acapellas Es lo que hace particularmente también él Juega ahí Vi que hacía en la base Jugaba mucho con el reverb Pero bueno Esas son las primeras impresiones Está bueno Está jugando con acapellas Y ahí vamos a ver qué está haciendo Está creando sampler Por lo que veo acá en esta manita Vamos a ver qué anda Lo mismo Va creando en la base La introducción al otro tema A ver qué habla O sea, sigue jugando lo mismo con acapellas Con acapellas Una base Ahora metió una base conocida Una acapella de Anuel Con una base que él va O sea, lo que está bueno Que te permite trabajar todo por separado Ejemplo Una base con una acapella Es que vos podés jugar con las dos cosas Ejemplo Lo que es una acapella O jugás con la base Lo que él mismo hace Va cambiando O va agregando una reverb O sea, va haciendo el efecto de reverb Y le da ese movimiento a la base Para que no sea tan lineal Así que está buenísimo O sea, va creando en el momento Bueno, esto también pasa mucho en la batería de Red Bull Donde ya tienen armado qué es lo que van a hacer Porque no es O sea, a ver Lo mismo pasó con Justin Villarreal No es que el loco va y dice Ah, bueno Tengo una carpeta de temas Y voy a tirar a ver qué onda No, esto lleva a su preparación Esto lleva a su técnica Esto lleva a todo Me imagino que aparte de mezclar todo eso Debe mezclar en vivo Debe tener una parte mezclada En lo que es el tema de producción también, ¿no? Esto de juntar las dos AKP ¿Viste? Y generar eso está bueno Así que... No, sigamos con el video Ok, paro acá porque no sé si van a hacer No sé si van a hacer Me pueden tirar el video por copyright Así que... Tranqui Vamos ahí Vamos viendo Ha jugado mucho con los color effects Ahí lo que veo Los color effects Para el que no sabe Son los efectos que vienen distribuidos por el filtro del mixer ¿Entendés? No tienen que ir y buscar el efecto Si no por el mismo mixer Trae el... Viste que hacemos el filtro El famoso filtro Bueno, trae cuatro color effects para cambiar Ejemplo ahí tenía un flanger Que creo el efecto que hizo En el filtro por canal, ¿no? Que eso está muy bueno Como podemos ver Tiene uno por canal Y otro en el master Para hacer... General, ¿no? Un filtro a un canal A otro canal Y el master también Antes del explote, va acá ¿Ves? ¿Ves? Que está titilando? Acá la cosita Es el color effect de Peach Acá lo está agregando acá Está... Por este lado Lo tiene al tema loopeado O sea Lo está loopeando él Tan, 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 tan Y con el filtro le va agregando ese... Eh... Subía de... ¿Cómo se dice esto? De... Subía de semitonos O subía de tonalidad Va subiendo tonalmente Entonces va generando ese... Va subiendo el tema Así que bueno Ok Hasta ahí vamos bien Vamos a ver qué anda Paralo Atrás un poquito Perdona Bueno Algo que voy a recalcar siempre Pero siempre Que es lo que está aplicando este DJ Que la verdad que me parece muy bueno Es... Jugar O sea Yo también tengo un carisma para jugar con la... Con la... Con las conciencia Con las acaperas Que no tengan nada que ver con la música Y por ejemplo Acá acaba de mandar una de Kiko Del Chavo del 8 Y está genial Y eso es lo que le da también ese... Ese toque humorístico a la mezcla Que me encanta A mí me gusta O sea Ahí hay gente que le parece una boludez Porque... Ah no Tenés que ser serio Tenés que hacer esto No... Vos sos lo que vos sos Vos mezclás como mezclás Y te... Te gusta que ese sonidito O esa acapera está ahí Está genial Bueno metí un tema... Bueno metí un tema remixado Eh... Que bueno está bueno Tiene de medio una base electrónica Tiene una base de dembow De reggaeton Así que bueno Vamos a ver que esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te das cuenta como una base Con una acapera Pueden cambiar totalmente Viste que veníamos de una base de reggaeton Y ahora venimos con una base mucho más chill Más tranqui Y le da ese... Color a la mezcla que está Me encanta Me encanta, me encanta Justy media real Ese fue Justy media real Bueno, ves, ahí ya te pierdes Porque estás haciendo un montón de cosas a la misma vez Yo particularmente, yo lo admito Y no me avergüenzo esto Pero a mí me cuesta mucho trabajar con O sea, me gustaría tener, por ejemplo Las cuatro comparteras, ¿entendés? Un CDJK, otro CDJK, otro CDJK Otro CDJK con los cuatro canales Se me resulta súper incómodo No sé, yo lo tengo que tener al canal 1 acá Y al 3 acá, porque si no, no me gusta Ya, es como que me pierdo Capaz que no me doy cuenta Y no cambio al canal 3 Y pienso que es el canal 1 y hago quilombo Y nada, un desastre Así que bueno, por lo que estoy viendo La verdad que está mortal lo que hace el vago Tienen razón cuando me dijeron que era Que tiene un estilo a Justin Villarreal No sé si es verdad que Justin Villarreal Lo ayudó, o sea Fue su profesor, su sensei ¿No? En ese caso Pero sí, tiene esa onda No sé por qué Pero vi el video de Justin Villarreal Y onda que me saltaron un montón de gente Que hacía lo mismo O sea, es como una moda que tienen ahí Para mezclar que está Ya está genial Un besito bien suavecito Bebé Taki, taqui Taqui, taqui ¡Suscríbete al canal! 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 Se aprovecha de esa mezcla, la verdad que está genial lo que hizo, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, es una onda tipo Jotima y ya real pero actualizada como cambia de género, me encanta, me encanta, venía una electrónica super ahí, al tope y bajar un poco, está bueno. Haré un efecto de noise, lo dejo ahí creo, lo dejo como prendido, o sea un noise, o sea bueno se me apagó la máquina, se me apagó la filmadora así que nada, se ve que dura solamente 20 segundos y bueno, ya me fui pasando del... de los minutos que tenía para grabar así que nada, se me colgó y no me di cuenta y nada, hablaba solo porque no me estaba grabando, justo me di cuenta cuando estaba editando así que nada, era el último tema ese que estaba escuchando ahora, era el último así que nada, no nos perdimos de gran cosa, saludaba, tiraba un par de acapellas, un par de samplers diciendo que era su nombre y tal y listo, acababa el set, igual les voy a dejar el set original ahí con la cuenta del DJ este que está mortal, DJ Andrés Pingüin que está muy bueno, les dejo acá arriba los comentarios de los chicos que me pidieron hacer este video, así que nada, unos copados, un abrazo grande de acá, bueno si tienen a alguien para recomendar o quieren que haga una video de reacción de algo, me lo dejan acá abajito en los comentarios y nada, lo estoy leyendo así que nada, bueno les mando un abrazo grande y nos vemos, chau. ¡Suscríbete!